¡Suscríbete al canal! He dejado de subir Isaac, porque bueno, estaba un poquito ya cansadete de subirlo todos los días, ya no sabía que subir, estaba subiendo mods, personajes, cosas random que me encontraba, ítems, bosses, cosas muy random, ¿vale? Y a día de hoy igual, no hay mucho contenido que hacer en Isaac, a menos que me plantee retos o me quiera subir el otro archivo, ¿vale? Terminarme de subir el otro archivo o ponerme a subir otro, lo que sea, ¿vale? Entonces es complicado saber qué hacer ya en Isaac, por eso también me he puesto a subir otros juegos, he abierto alguna que otra serie, he vuelto a abrir, por ejemplo, la de Risk of Rain, porque han sacado el nuevo parche, el Survivors of the Void, que incluye dos personajes, objetos, escenarios, secretos y un poco más. Kingdom Rush, bueno, Kingdom Rush, Kingdom Rush, que también ha habido un nuevo parche, en fin. Y sobre todo demos del Steam Next Fest, próximos indies, Steam que han llegado, eh, Steam, juegos que han llegado este mes, que llegarán. Quiero volver a hacer los tops, que llevo dos semanas sin hacer uno. Y... poco más, ¿vale? Simplemente es eso, que he subido otras cositas y he dejado de lado, pues, las que ya no me estaban aportando a mí mucho. Sin más, pero me sigue gustando Isaac, lo traeré de vez en cuando, cuando haya algún mod interesante os lo traeré, nuevo contenido, etcétera, ¿vale? Así que nada, hoy me apetece hacer una run sencillita por el camino de abajo, por Down, por y demás, porque he puesto un mod que está bastante guay, ¿vale? Que es como un puñal en el corazón cada vez que... ¡Ya veréis! Voy a jugar con... ¿Sabes con quién me apetece? Con Azazel, tío. Con la cara. ¿Vale? Es como un puñalito en el corazón. Ya lo veréis. ¡Ah, la Celticross! Un juguete un poco pocho. A ver, no es malo. También me puede venir muy bien a la hora de donar sangre, por ejemplo, a Celticross. Por cierto, me encantan los sprites estos, los decorados, como se llamen, de tutorial de cada personaje. Son únicos, son personalizados. Eso es un mod también, pero ya no me acuerdo cuál era. Creo que he hablado de él en algún vídeo, lo he publicado en el canal de Isaac Mods del Discord, etcétera. Y seguramente lo podáis encontrar, ¿vale? Un segundo. ¡Eso es! ¿Qué es eso ahí, tío? ¿Qué hace esto aquí? El ojo de mamá. Está roto, ¿no? Tienes un 50% de probabilidades de disparar también por atrás. O sea, doble brimstone. Hombre, por la espalda es como si fuese Montezuma, que es una mierda Montezuma. No entiendo por qué Montezuma. Creo que es calidad 3 o 4, ¿sabes? A mí me parece... Una mierda. Vale, me gustaría llevarme... Pero bueno, ¿qué está ocurriendo? Voy a llevar esto. Y voy a llevar esto también. Esta llave, monedita. Recuperamos un poco lo invertido. Un corazón. Pam, pam, pam. Estoy grabando, ¿tengo audio? Correcto. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Por cierto, me he instalado Random Undertale, ¿vale? Con la traducción al español. Conseguí hacerlo. Porque la traducción al español no está actualizada en las últimas versiones de Undertale. Y no te deja. ¿Sabes? No tengas que instalar la traducción en la última actualización del juego. Entonces, conseguí a través de Steam instalarme una versión anterior. He pulsado la Q sin querer, ¿vale? De verdad os lo prometo, le he pulsado sin querer. Pues eso, me he instalado una versión anterior con la traducción del juego. Me preguntaba si a vosotros os gustaría que jugase Undertale. Nunca he jugado Undertale, ¿vale? Jamás. De verdad. O sea, bueno, sí lo he jugado. Pero nunca he pasado de los 20 primeros minutos. Nunca, ¿vale? Siempre me ha... No sé, nunca me ha enganchado. Nunca he sido muy fan del juego, ¿vale? Entonces, la verdad es que me gustaría probarlo. Porque muchísima gente lo considera uno de los mejores juegos. Ya no de la generación o... De la década, de... No. Hay gente que considera Undertale como uno de los mejores juegos de la historia. Y claro... Uh, qué bien. Entonces, honestamente, me gustaría averiguar por qué. Me gustaría averiguar por qué. Me gustaría averiguar por mí mismo. Pasarme... Eh, qué lindo. Pasarme el juego. Acompañado. O sea, por vosotros, si puede ser. Porque lo he intentado tres veces yo solo y no paso del principio. O sea, no paso del principio porque me aburre. O sea, me dan ganas de quitarlo todo el rato, ¿sabes? O sea, yo supongo que es una especie de... Barrera inicial en la que el juego no es, evidentemente, lo que tú crees que es. Y por eso lo desinstalo, ¿sabéis? Que seguramente el juego sea mucho más de lo que es el principio. Que es cuando estás en el tutorial ese con la mujer cabra, esa rara. Y tienes que resolver ciertos puzzles y no sé cuánto. Entonces, de verdad que pienso eso. Oiga, que no estaba cargando el rayo. Herier. Bueno, ahí me han dado bico patata. Tírame otra. Tírame otra. No, eso no. Cuidado que no me tire el... Vale. Crack jacks. Dispara lágrimas normales, ¿verdad? Nada, voy a quedarme con esto. ¿Qué me ofreces? Basura, ¿no? Es lo que me ofreces. Me ofreces basura, crack. Vale, quiero ir a Dampur. Pero vamos a explorar un poquito más. Pues eso, que me encantaría poder disfrutarlo con vosotros. Si queréis. O incluso en un stream. Pasármelo entero. Un stream. Que sé que es largo, ¿vale? Sé que es un juego que dura creo que 10 horas. Pero de verdad, creo que necesito jugarlo acompañado de gente. Porque yo solo no consigo superar al principio, ¿sabes? La barrera inicial del juego. Así que os pregunto, ¿os interesaría una serie de Undertale? O jugarlo en stream un día. Si es así, déjate un like. No, coméntamelo, ¿vale? En los comentarios. Voy a ver esto, fíjate lo que te digo. Y vamos a meter aquí una bombita. Renoleamos todo. Puedo entrar aquí. ¡Socorro! Madre mía, me he estampado de lleno, ¿eh? Por ansias. Me ocurre muchísimo el ice, ¿sabes? Así que una serie de Undertale, hacerla yo solo grabando, igual sería lo mismo, ¿no? Igual acabaría cayendo en el tedio. Yo creo que lo suyo es jugarlo en directo. De verdad. Yo creo que es absolutamente esencial jugarlo en directo. Uh, Minimus. Vale. ¡Pam, pam! ¡Ole ahí! No estoy buscando las salas secretas. A ver, puede estar la sala secreta aquí. Perfectamente, ¿verdad? ¡Qué rico! Esta cueva con esas monedas, ¿sabes a qué me recuerda? A la primera... Al primer... Joder, ¿cómo se llama? A la primera cañería del Mario Bros. ¿Sabes? Que te metes en una cuevita subterránea que tiene varias monedas iguales. Me recuerda mucho eso, tío. A la primera. Del mundo 1-1. Del primer Mario Bros de todos. Llamadme loco, ¿vale? Ok. Vale, vamos a ir a Dampur y os voy a mostrar el mod que os comentaba. ¡Ole! Vale, este es el mod. ¡Uy! ¡Vaya gallo! ¡Madre de Jesucristo! Vale, el mod es este. Fijaos en la interrogante, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Habéis visto eso? O sea, es un mod que lo que hace es... Hacer que te arrepientas del objeto que no coges. Porque antes, o sea, en la versión vanilla del juego, los objetos interrogantes no... No se revelan cuando coges el otro. ¿Vale? O sea, no puedes saber lo que es a menos que lo cojas. En cambio, en este mod te dice... Este mod te dice qué objeto has dejado atrás. Así como con mala hostia, ¿no? En plan de jódete. ¿Has cogido eso? Y mira lo que te has perdido, ¿sabes? Es una tontería de mod, ¿vale? Es una tontería de mod, pero oye, está graciosete. Está guay. Aporta algo al juego. Y a mí me gusta. ¡Uuuh! La bombilla. Vale, pues ahora necesito algo para activarme la bombilla. Un activable, por favor. ¿Puede estar aquí en la sala secreta? No sé si he puesto la bomba bien. O es que no está ahí la sala secreta. Buah, tardo mucho en cargar el brimstone, ¿eh? Un por tres el daño. Maravilla, ¿no? ¡Hombre, que si me voy a llevar esto! ¡Hombre, que si me lo voy a llevar! Más rápido que rapidín. ¿Dónde está el fuego blanco? Tiene que estar cerca, ¿eh? No puede estar muy lejos. Digo, tiene que estar cerca. Claro que sí, campeón. Bueno, y acá estoy matando al boss, ¿no? ¡Yuhuu! Los enemigos se mueven un poquito más lento. ¿What? ¿Cómo no le...? Ahí va, y ha ido directo de la lágrima, tío. Buen combate, me ha gustado. ¡Uh! Tier delay, gracias. Un poquito más que sea. Vale, 0.11. Un poquito tier delay más que sea. Es que además yo creo que Undertale es un juego que debe jugarse en directo, ¿sabes? Bueno, no que deba jugarse en directo, pero creo que se juega y se disfruta mucho más en directo, tío. Con la gente, ¿sabes? Con la gente, ¿sabes? Que te está viendo, disfrutando de las elecciones que tomas. Sé que tiene modo pacifista, modo genosida, eso lo sé, ¿vale? Eso creo que forma parte de la cultura de internet. El conocer esas cosas del juego. Aunque no lo haya jugado. Pero yo me lo pasaré en la... Yo qué sé, en pacifista o no sé, o en normal. Intentaré hacer cosas buenas y malas, supongo, en las decisiones que tome en la primera run. Por cierto, esta puerta debería poder abrirse en el espejo. Porque técnicamente tengo una vida. Tengo Holy Mantle, pero tengo una vida. O sea, ese desafío debería poderse abrir en el espejo. Pienso. Creo. Estoy convencido. Esto es roto, ¿no? ¿No? Estoy todo roto, tío. Hombre, eso ha estado bastante ilegal, ¿eh? Eso ha estado bastante ilegal. Las cosas como son. Parapapam. Parapapam. A ver, ¿puedo? Vale. Coño, es que... A veces me cuesta. Vale, un poquito de tier delay. Me ha quitado el rango, me da igual. Bueno, quitarme el rango no me da igual. Quitarme el rango me acaba de doler bastante, realmente, ¿eh? Parapapam. 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 Voy la hostia de rápido. Es que voy a dos de velocidad ya. Jesus Christ. Hacía semanas que no jugaba la Isa. Semanas, ¿eh? Puedo bajar al piso y después meterme en la mina, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Relax. Realmente no necesito ya máquinas de donación. Dios, me acabé de quitar muchísimo rango, realmente, ¿eh? Me acabé de quitar un montón de rango. ¿Qué hay por la izquierda? Vale. No me interesa nada de lo que hay por la izquierda. ¡Olé! ¡Olé! Voy a jugar a Sol Isaac, tío. Y como muchísimos roguelikes han bebido tanto de él e intentar imitar completamente su fórmula. El Fruity Plum, lo veo muy poquito, el Fruity Plum. Por favor, un objeto activable, el que sea. Un objeto activable para poder cargar en la bombilla, tío. Vendría muy bien. Buen combate. Dame un objeto activable por tu padre. Dame un activo, tío. El que sea, como si es una judía asquerosa. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Vale, ¿por dónde tengo que ir? Por la derecha, ¿verdad? Ay, tengo que buscar el cuchillo Es verdad Nunca me acuerdo de eso, tío Rico No me gusta mucho el roquete y gallar, ¿eh? Serpent Kiss No está mal ¿Esto funciona con la bombilla? No, ¿verdad? Porque no tiene cargas Creo que el no tener cargas No activa la bombilla, ¿verdad? Porque no he encontrado ni un solo... Ah, vale, va a decir Porque no he encontrado ni un solo botón, tío Pum, pum, me pica la nariz Vale, tiene que estar por aquí, ¿no? Soy muy bueno, ¿no? Ay, creo que no tengo lo de esquipear No tengo lo de esquipear esto ¡Me cago en...! La secuencia de escape Me la tengo que comer entera ¡Qué pereza! ¡Qué pereza, tío! Pues los Serpent Kiss ¿Qué hace a día de hoy? Envenena sin más Porque ya no suelta corazones negros ¿De qué vale Serpent Kiss a día de hoy? Con el acero es bastante fácil esto, ¿no? Buenas, queridos Bueno, eh... Me he calentado, ¿no? Es fácil, pero soy bastante imbécil Es fácil, pero soy bastante imbécil ¿Las cosas como son? Ah, envenena Vale, pero lo de envenenar Ya lo hacen otros objetos ¿Qué diferencia Serpent Kiss del resto? Dark Boom ¡Qué asco tener que perder vida En esta puerta de mierda! Coño, aún tengo el Screamer instalado ¡Hostias! ¡Quita! ¡Uf! No había visto el botón, eh Te lo prometo ¡Quiero esto! Acid Baby Joder, qué malos ítems, ¿no? Vaya rusheito Le voy a pegar a madre No, tampoco te creas Porque tengo... Tengo un ataque muy lento Y encima voy muy a melee No creas que voy muy bien No creas que voy muy bien, eh Está guapo eso Joder, he peleado tan pocas veces con este tonto He peleado He peleado El Dab Mola muchísimo el diseño de este boss, eh A mí me encanta He peleado tan pocas veces con él Que nunca me acuerdo de qué hace Quería corazones azules Diem press Eh, estamos muy bien, eh Voy a guardarla para el boss Mierda Me he equivocado Vale, la tienda primero Bueno, primero por aquí ¡Qué rico, tío! ¡Qué pedazo de cofre, eh! Eh, esto es Coy... No, no sería Coyoynet, ¿verdad? Ah, pero voy a cogerlo ¡Ay! Mucormicosis ¡Qué dolor! ¡Me arrepiento! Puto ítem, eh Perdón, el mod Es guapísimo lo de arrepentirte, tío Bueno, este era mi segundo baby O sea, mi segundo Coyoynet Y ese habría sido mi segundo... Mi segunda Z ¡Uy, coño! Tengo Coyoynet aquí Tengo aquí Coyoynet He perdido algo de daño He perdido algo de daño, de tier delay Pero... Triple shot ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Judgment! Buen combate ¡Mostranse! No estaba mal, ¿no? No quería hacer eso, perdón Bueno, ya que estoy luego así Buena ¡Ah, pero sabes! Que quiero... Vale Que quería poner la bomba y cargar ¿Sabes? De ataque ¿Qué es esto? Ancient recall Vale Decariot, judgment y death Vale, aquí da igual lo que coja, ¿no? Voy a coger la Polaroid Para ponerme el escudito si recibo daño Au ¿Una mosca normal me ha soltado un corazón negro? Vale, Corpse para la derecha Me gusta mucho Mostrans, la verdad El alo este de luz Me parece la hostia, tío Nice Como me gusta tener información del mapa, te lo juro Saber hacia dónde voy Me encanta Buenas, herias Vale Vale, ahora Creo que si absorbes mientras están las balas esas por ahí Te da Parecen cojones, ¿verdad? Parecen testículos Bien gordos ¡Eh! Habríamos conseguido Fangai Vale, activable Ninguno, tío Bueno, igualmente Si cojo esto Se me activará la bombilla A ver al salir No se activa la bombilla, tío Porque tiene carga cero Tiene que tener carga Uno o más Lo he cogido, pues Por probar Buenas, herias ¿Por qué no se ha abierto esto? Ah, que está vivo ese todavía Asqueroso No, no, no No me había dado cuenta que estos gusanos gordos Que son como los de los primeros pisos Se mueven en cualquier dirección O sea, se mueven en... ¿Sabes? No siguiendo líneas rectas Patrones rectos Como la mayoría de enemigos Bueno, muchos enemigos que tampoco se mueven así, pero O mejor dicho Los de su clase Los gusanos de su clase Que se mueven en patrones rectos Siempre, baby Te lo voy a explicar, mamá Buenas, herias Buenas, herias Buenísima Buena explicación Que la has hecho, la verdad ¿Qué me pasa, tío? Soy malísimo Soy malísimo Soy malísimo, coño ¿Qué me ha dado? Polaroid Me da igual todo Tengo la Polaroid Ah, no Ah, no, no, no Ahora sí tengo la Polaroid Pero se va rápido la Polaroid Bueno, he peleado un poquito yolo Total, tengo un montón de vida Digo, pues te reviento Bueno, una run fácil Sencilla Rápida Para toda la familia 30 minutitos de run Hacia Mother Eh, no está nada mal Prácticamente ha sido un speedrun, ¿no? Quería mostraros el mod ¿Vale? De los objetos que Bueno, que te arrepientes De no coger Eso está bastante guay Y funciona para la tienda Funciona para las salas En las que hay doble recompensa Para el Lavo Rouge En el que hay varias ¿Sabes? El que no cojas Los otros como que desaparecen En plan de No, ¿por qué? Y está graciosete Así que nada, chicos De nuevo Voy a subir a Isaac De vez en cuando No lo voy a subir todos los días Como hacía antes Me apetece subir otras cosas Pero de vez en cuando Si un capitulito Está bien, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado Recordad lo que os comenté De Undertale Dejadme en los comentarios Y nos vemos Chao ¡Gracias!